...no solo nos olvida, sino que las repite hasta no poder más. Primero fue Me Dicen Que No, luego vino Pelillos a la Mar y ahora le toca a llevárselo crudito. Un hombre que le hemos visto demostrar poco amor a su mujer, eso sí, bien que posa junto a ella en los reportajes y bien crudito que se lo ha llevado. No se hace el bueno José Antonio Franco, pero la verdad es que tiene una cara increíble porque ha ido a llevárselo crudito. Recorre los platos y que le sirve a Carlos Larrañaga para estar en el candelero, llevárselo crudito. Nos quedaremos como siempre que habla Julián Contreras, que dice lo que le da la gana, se lleva el dinero crudo. Por llevárselo crudito y bien crudito que se lo ha llevado, llevárselo bien crudito, llevárselo crudito. Se lo está llevando bien crudito, llevárselo crudito, llevárselo crudito. Y eso sí, llevárselo crudito. Quiero verla cobrando, te lo juro, quiero verla entrar ahí al despacho, aquello que le pagan y cuando se dice no me puedes pasar mal las monedas, hombre, échamelas ahí vuelta y vuelta, que luego llego a casa, madre mía, en fin. Pero Ornillos no es la única, no es la única que hace méritos en ese programa. Una de sus reporteras también es para darle de comer aparte. Sí, sí, sí. La reportera se encuentra con Eugenia Martínez de Irujo y decide preguntarle por su embarazo. ¿Eugenia está embarazada? No, 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 si eso es lo más gracioso. Y de hecho, cuando Eugenia le pregunta, pero ¿de dónde has sacado? Que yo estoy embarazada. Fíjate, fíjate la reportera cómo sale del follón. Mira. Cuéntame, ¿qué opinas de los rumores que dicen que estás embarazada? ¿Quién? ¿Los rumores que dicen que estás embarazada? ¿No habrá oído eso? No, no, los rumores que dicen por ahí de que estás embarazada. ¿Yo? No, no. ¿Hay rumores? ¿Entonces quién? Rumores, en general, por ahí, que dicen que estás embarazada, un problema de su embarazo. ¿Pero yo? Sí, sí, de que tú estás embarazada. La primera noticia que tengo. Bueno, ¿y qué te parecen los comentarios que ha hecho tu hermano? Pero, eh, pero ¿quién ha dicho esos rumores? Ya, pero ¿de dónde vienen de rumores? Ya, pero ¿y qué? ¿De rumores? Déjame en pan, ¿no? De ahí, todo lo quiere saber. Pues de rumores. Rumores. Creí que se iba a desmayar cuando se ve tan piada que va a decir, ¡Ay, me encuentro mal, me tengo que ir a caerse! Eh, madre de Dios, menos mal. Me encanta lo de inventarse noticias para llamar la atención. Y menos mal, menos mal que estás inventando lo del embarazo, porque estás capaz de llegar ahí un día y decir, ¡Eugenia, ¿qué te parece que te encontraran con dos kilos de coca en el aeropuerto? ¡Madre mía! En fin, de todo modo, eh, fascinante. Por cierto, creo que los periodistas del corazón se han enterado que en el especial de Nochevieja, nombraremos al empleado del año. Y entonces están, están empezando ya a hacer méritos. Ya están queriendo, ya están queriendo destacar y estar entre los nominados. Sí, esta semana, de hecho, mi empleada de la semana es... ¡Atención! ¡Carme de Marchand! Maravilloso, maravilloso. De todas maneras, esta semana hemos oído la crítica más dura sobre el polígrafo que se ha hecho desde que los programas empezaron a tener el aparatito. Una crítica es demoledora, es brutal, sí. La autora de la crítica es, como no, algo demoledor y brutal, Carmen Ornillos. Es la... Es la autora de la crítica, sí. Carmen está de acuerdo con nosotros, está de acuerdo con nosotros en que el polígrafo no vale para nada y lo dice claramente, bueno, claramente, bueno, lo dice. Mira, sí, mira qué teoría, mira qué teoría tiene Carmen sobre el polígrafo. Atención, atención al final del vídeo porque es un poco sketch de cruz y raya. Mira. Y ahora asistimos a la fiesta del polígrafo. Es tanta la imprecisión que tienen que para que ustedes se hagan a la idea, en una cadena el polígrafo dice una cosa y en la cadena contraria a la misma persona le dice justo lo contrario. ¿A quién creemos? ¿Qué veracidad tiene este aparatito? Ninguna. Es lo mismo que si jugamos con el polígrafo o si metemos la cabeza en el secador de pelo y le damos una vuelta, bueno, pues para un lado sale que sí, para otro lado sale que no, en fin, yo qué sé, podemos jugar con tantas cosas, hasta con unas gafas de sol, en fin, que podemos inventarnos lo que nosotros queramos, con imaginación todo es posible. Qué estrés, Carmen. De verdad. Yo casi prefiero que haga una buena mayonesa al aparato ese porque de verdad... Sí, sí, no, por ejemplo, tiras esto así, si te cae para un lado, es que sí, si te cae para otro lado... ¿Por qué no es así? ¿El polígrafo es así? Claro, es que, vamos, tiene la misma... ¿Le haces la pregunta y si cae? La misma... A la derecha. La misma credibilidad que el polígrafo, igual. En fin, Carmen... Me recuerda cuando le preguntan a los niños, en los programas de estos, que le preguntan a niños que describan algo. Lo explica igual, que dicen, Carmen, ¿qué es el polígrafo? Oye, pues es como un secador de pelo que metes la cabeza y giras el botón a un lado, o como unas gafas de sol que las tiras, o como... Va diciendo cada vez cosas más raras. Si la dejas sola, empiezas a decir, o un telescopio grande y que se ve fuerte... Solo le falta meterse... A Carmen le falta meterse en la nariz y tirarle del pelo a la otra. Sí, hijo, porque yo de ella tenía mi papel... Ay, madre de Dios. De todos modos, Carmen dice una frase preciosa, una frase maravillosa. Carmen, hay un momento que dice... Podemos inventarnos lo que nosotros queramos. Con imaginación, todo es posible. Que eso nos sirve para descubrir que Carmen Hornillos los sábados por la mañana ve el Club Disney. Yo también lo veo. Sí, mira lo que he hecho. Que vamos a salir en 200 vídeos o en 400. O igual en 600. También pueden ser 800 o 1.200 o 1.500 o a lo mejor nos sacan... Mira, Carmen, te digo una cosa, ya no es divertido, ya no es gracioso. Ya no es gracioso, de verdad. Tienes toda la razón. No, no, me duele ser yo quien te lo diga, pero es así, eso ya no es divertido. Es que ya es aburrido verla hacer siempre lo mismo. Me quedo en blanco, me lio con los papeles, no entra el vídeo... Es que es lo mismo, es un coñazo. Si sabemos que te esfuerzas, de verdad. Si sabemos que te esfuerzas y te lo agradecemos muchísimo y apreciamos tu esfuerzo. Pero es que lo de quedarse en silencio y decir, voy a salir en 200 vídeos o 400... Es que ya no, es que ya es cansino, de verdad. O sea, busca cosas nuevas. Prueba, prueba otra... Prueba... Caídas, por ejemplo. Prueba con caídas, un día vas a coger un papel y... ¡Ay, que me caes! Te caes o yo que... O prueba otra... Yo que sé... Nata, una tarta de nata, por ejemplo. Tartazos, tartazos. ¡Qué chulo! Aprovecho, yo que sé. Mira, finge que lleváis mil programas... Puestos a fingir, finge que lleváis diez mil. Si total, ¿quién va a llevaros la contra? La que tira las cartas. Celebrad algo, celebrad algo. Sacas una tarta de nata, haces como que te desmayas y caes la cara dentro de la tarta. Esto es gracioso, algo así. Pero lo de, vamos a salir en 200, 900, 400... Es que ya es cansino, de verdad. Prueba cosas nuevas, cosas nuevas. Como haces con las muletillas. Hemos encontrado otra muletilla de Carmen. Una nueva. Sí, tiene una muletilla... Sí, para eso sí que... Para eso sí seas ingenia. Está... Está todo el día ahí... A ver qué se me ocurre ahora. Mira lo que se le ha ocurrido ahora. Porque siempre... Eh... Hace algo que nos llama la atención. Siempre hace algo que indudablemente nos despierta. Despierta cuando menos la curiosidad. Y ahora pues la han pillado. La han pillado de nuevo con el carrito de los helados. Y hay que recordar que indudablemente María José Campanario no ha tenido suerte. La pillaron con el carrito de los helados. Ella, dicen que tiene una. Y bueno, pues que le aproveche. Pero indudablemente la han pillado con el carrito de los helados. Pero la han pillado con el carrito de los helados. Que la han pillado con el carrito de los helados. La han pillado con el carrito de los helados. O la han pillado de nuevo con el carrito de los helados. Les pillaron con el carrito de los helados. La pillaron con el carrito de los helados. La han pillado con el carrito de los helados. Le han pillado con el carrito de los helados. Pasamos a otra cosa, mariposa. Pero... Nos estamos aquí riendo y te digo... Carmen no es tonta, ¿eh? Carmen es muy lista, Carmen sabe que lo de qué pasa Nen se está quedando antiguo y está buscando su frase para el verano, está intentando encontrar ahí un hueco para petarlo. Te digo una cosa, Carmen, es más, te voy a decir una cosa. Lo consigas o no, lo consigas o no, Canal 7 siempre va a ser recordado por el porno de madrugada. Pues por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene. Pues muchas gracias Ángel, hasta la semana que viene, un fuerte aplauso para Ángel Martín. Desde luego que sí, porque Carmen Ordóñez, según dice Belén, era su otra media mitad. Desde luego que sí, porque Carmen Ordóñez, según dice Belén, era su otra media mitad. Carmen Ordóñez, segundas mitades siempre fueron medias. ¡Sea media!